Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como Julio le está cobrando al seco, que pague el reto que días atrás hicieron, el cual consistía en que el seco tenía que hacerle una llamada a la ex novia, conocida como la truquita, veamos si el seco esta vez está dispuesto a cumplir el reto que tiene pendiente. No, es que tenés razón, voy a cumplir ese reto, o sea, no tiene lógica, porque dejarlo para otra vez porque ese día lo ganaste y pues volver a repetirlo para eso, o sea, yo sé que ese día tal vez vos me ganas o yo te gane y no vas a tener sentido, o sea, voy a cumplir en eso, pero dame el número o algo para hablarle porque yo no lo tengo. ¿Vos lo tenés seco? Yo, también. ¿Ahí está en su teléfono? Saludos, saludos. Aquí me lo está diciendo, aquí me lo está diciendo, hasta el pixero intocable dice que te lo manda, por eso no hay problema, el número es lo de menos. Decirle pues, y un teléfono, necesito otro teléfono. Allí está el sapo, ahí dígale que le preste el teléfono, ¿no es? Está en batalla ahorita. Pues sí, pero está con el teléfono de Jonathan, no pasa nada. Voy a conseguir un teléfono, sí, voy a conseguir un teléfono. Sí, pero, pero creo que está en el teléfono de Chor. Pásame el sapo, pasame el sapo, yo quiero hablar con el sapo. Está rico. Para hablar de una mamacita. ¡Eso, diablo! ¡No! ¡Chacho, Wines! ¿Qué ha pasado? Hágame, por favor, préstenme el teléfono a seco, para que cumpla el reto aquel. ¿Cuál reto? Aquel, el de allá, el que hicimos allá cuando estábamos en Lugurdes. ¡Ocho Wines! Espéreme, espéreme, papá, que ahorita estoy en un gran problema aquí. ¿Qué digo? Dígale, pues. ¡Ocho Wines! ¡Me acaban de quitar! ¡Billy, mamá! ¿Qué te ha dicho, papá? ¿Quién no se quitaba? ¡Aquí anda conmigo! ¡Dígale, pues! ¡Dígale, pues! ¡Dígale, gracias por invitarme! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, como quieras! ¡El otro! ¡El otro! ¡El último! ¡El último! ¡Anaji, ok! ¡Bienvenido! ¡Dale, dale, que salga! ¡Fuimos, fuimos, fuimos, fuimos! ¡Vamos así entonces! ¡Claro! ¡Pérame, que ahí está el... ¡Allí está Felipe! ¡Felipe, te presta el teléfono! ¿Seguro que es con ese? ¡Va! ¡Felipe, présteme ahí el teléfono! ¡Claro, guida! ¡Pero primero más a la batalla, papá! ¡No, no! ¡Ahorita la batalla ya no! ¿Por qué, pues? ¡Porque no! Es que yo la había dejado para el lunes, pero no. Es que no sé si voy a tener lugar el lunes. ¡Vamos, gente! ¡Puede más seco! Dice, no, solo va a ser por irte a pagar. No pago, sino por ir a cumplir. Y ya no vas a cargar el teléfono. Necesito buscar un lugar donde... Cintia, ya cruz dice, Julio tiene... ¡Sí, Cintia! Se ve muy viejo así, dice. ¡Sí, este... Jesse, al ratito me la voy a cortar porque hasta ahorita no la he cortado ninguna vez. Julio conseguí el WhatsApp de la mona, dice. ¡Ok! ¿A quién le va a marcar, dice? ¡A la ex novia, gente! El lunes no puede, dice el seco, porque va a ir... Va a ir a... Va a ir a hacer cambio de aceite, dice el chicero. Yo... Yo no te dejaba el lunes para hacerla, para que pusiera más interesante y todo, pero vos dijiste, no puedes, por esto y lo otro, ¿eh? No pasa nada, viejón. Yo hasta la hora puse, seco. Hasta la hora puse. Pero mío, yo por eso te dije que le demos el lunes, pero pues sí, mejor voy a cumplir y pues sí. ¿Tienes saldo? Sí. Decime el número, pues, porque yo no sé qué número. El pizzerro intocable, te prendió, dice. Pero yo no sé quién es el pizzerro intocable, vos. ¡Chito, pues, chito! Espérate, pues. ¿En dónde me tengo que dirigir, dice, para conocerlo? Ah, ya la cortó. Nayeli, eso es muy fácil. Mire, usted viene acá al país. Mira, ve. En la aplicación que lo llama Waze. En la media pone el salvador 4K. Mira, allí no se pierde, viene directito hasta acá. Pues sí, aquí no me ha mandado nada. Apurale que ya tengo 6%. Para el lunes que queda entonces seco. No, no, el 5% tengo ya. Saque el número, pues. Ahí está en su WhatsApp. Que yo no tengo número, pues. Ay, seco. De ahí saquelo, papá. Saludos desde Ecuador. Dije, saludito, bro. De Choco, 4A, de Daisy. Saludos, Daisy. Está nervioso el seco, dice McLean. Está nervioso, güey. ¿Creen que yo voy a estar nervioso si no tengo a nadie? O sea, ¿por qué podría estar nervioso? Al contrario, estoy feliz. Después de tanto tiempo, no escuchar la voz de esa personita. Uf. Qué voz. Seco, no diga nada porque está en el aire. No le hace. Mi hija está en el aire. Bendiciones. No, no le hace. Te deseo lo mejor. Te mando saludos, dice. Mi prima dice que el lunes te espera. Seco, mi amor. Si no me enojara, si no me enojaré, llámele, dice. Ay, Seco, me está traicionando, dice Rosa. Ay, Seco. ¿Qué pasa aquí, en el rosa? Pues sí, el problema es que no tengo el número. Vaya, este, Chito dice que chequeen los mensajes privados en TikTok, dice. Saludos, se cuantos, se cuantos, se cuantos, se cuantos, se cuantos, se cuantos. Sí, lo regañan. M Martínez, sí, lo regañan, dice. Ay, a mí nadie me regaña, Lilian. ¿Cómo va a creerlo? En el privado de TikTok, dice Chito que se lo mandó. No, es que privado de TikTok no puedo ver ahorita. Ja, 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 ja. No sé. O no sé si se puede. Ay, Dios. Grabe, 3% tengo. Para el lunes va a quedar entonces. Vaya, Chivo, mejor dejemos la luna porque ahorita 2% tengo, no es ninguna broma. Lipe. Vaya. ¿Vaya? ¿Vaya? Vaya. 2% Si estás ahí, prepárate, mija. Es que ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás, no pasa nada. Lizy, ay. Julio, el seco se está haciendo el de los panes, dice. Es normal del seco, gente, no pasa nada. Para el lunes, después va a decir para el otro lunes. No, es que ya este lunes me... Dije, no me voy a dar chance ya, ya mucho tiempo le di. Y ahí ya prácticamente va a decir que se le descargó el cel. Efectivamente Julio tiene razón, perdimos al seco, ya no se conectó, al parecer no quiere cumplir el reto. Espero el video haya sido de su agrado, nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Regálame un like y comenta.